¡Muy buenas amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo Jueves de Review! Hoy voy a estar hablando del Devil May Cry, el más que conocido juego de Capcom. Y uno de los motivos por los que he decidido hablar de este juego es que este año hará 15 años de su lanzamiento en Europa. También en Japón salió el mismo año, me parece que en Europa salió en diciembre de 2001 y en Japón salió sobre noviembre más o menos. Y pues quiero hablar un poco de la importancia que tuvo este juego incluso en la historia de los videojuegos porque es súper conocido por cualquier aficionado al mundillo. Y pues eso será por algo, ¿no? Y también un poco incluso qué significó para mí en aquella época y cómo ha envejecido este juego. Que ya os digo, me parece que sigue siendo un juegazo hoy en día. Así que voy a empezar hablandoos un poco, aunque seguramente ya conozcáis de sobra la historia de este videojuego. Está basado en un mundo en los que los humanos, digamos, conviven con los demonios sin estos darse cuenta de su existencia. Y nuestro protagonista es Dante, que es el típico personaje este que tiene el pelo blanco, lleva la espada tocha este y las dos pistolas. Y este personaje es un mestizo, su padre es demonio y su hija, su madre, perdón, es humana. Por lo que tiene una apariencia completamente humana a simple vista, pero tiene poderes demoníacos. Tiene como superfuerza, como una resistencia sobrehumana a golpes y a heridas, a caídas, a cualquier tipo de cosa que le pueda pasar. Y de hecho, le pasa durante el juego. Y aparte tiene también poderes, digamos, incluso elementales. Creo que hay poderes de rayo, tiene también poderes de fuego en el juego. Y conforme va avanzando el juego, incluso él mismo va descubriendo poderes que no sabía ni que tenía ni que podría llegar a tener. Pero bueno, la historia de este personaje es que tiene una tienda en su pueblo o en su ciudad que se dedica a cazar demonios. Él se considera a sí mismo un cazademonios y pues a veces va gente a su tienda y le pide su ayuda porque tiene en su casa una posesión o un fantasma o un demonio. Algo así como la peli de los cazafantasmas, pero sin la furgoneta y siendo muchísimo más gótico. Y pues a esta tienda va un día, va una chica y le dice que sabe quién es, que sabe que es el hijo de Esparda, que es su padre, el demonio. Y que necesita su ayuda, que hay un demonio llamado Mundus que está a punto de ser liberado y que pues con su liberación se va a conseguir que destruya, digamos, el mundo tal y como lo conocemos. Y Dante es el único, según dice ella, que puede impedir que esto suceda ya que tiene los poderes de un demonio. Así que pues nada, le conduce a la chica, esta conduce a Dante hacia un castillo completamente enorme donde la historia empieza a tomar forma y pues bueno, se empieza a liar bastante parva. Como ya he dicho, es un argumento muy 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 japonés, todo el juego es muy japonés. Y de hecho hicieron hace unos años un anime que yo no he visto todavía, lo tengo en pendiente, pero sí que le tengo muchísima curiosidad sobre este juego. Y parece que tiene bastante buena pinta, así que le echaremos un vistazo. Bueno, pero como ya sabréis todos los que habéis jugado el juego, lo importante no es la historia que sigue, está ahí, tiene que contar algo, pero aquí lo importante son las tollinas. Porque este juego es un hack and slash, es un juego de acción, es un juego de repartir espadazos y pegar tiros. Y eso es lo que le hace tan divertido y tan importante a este juego, porque su sistema de juego es lo más divertido que salió, vamos, para la época, el mejor hack and slash que había. Y de los primeros, que sentó la base del género. Fue un poco como, no sé, como los Resident Evil, el género del terror o algo así. Sí, muchos de los juegos que han venido después, muchos de los hack and slash, usan muchísimas técnicas de diseño de este juego, por eso es tan importante. Porque no es que inventara el género de acción en tercera persona, pero sí que inventó ciertos elementos que hoy en día se siguen usando. De modo que, ya digo, sistema de combate y sistema de juego es lo mejor que tiene el juego. Es acción en tercera persona, la cámara es fija, eso sí, no es cámara móvil, así que en cada habitación que estás, la cámara está en un punto y según vas avanzando, la cámara cambia de ángulo. Lo que no siempre es bueno, porque hay veces que no tienes buena visión y disparas un poco a ciegas, pero bueno, está bastante bien, aún así. Es interesante también que el juego tiene un sistema de mejoras, cada vez que matas un enemigo o un demonio, este deja orbes. Bueno, me parece que son calaveras, hay calaveras rojas, verdes, amarillas, me parece que azules, ahora mismo no me acuerdo, o lilas, me parece que son lilas. Pues las rojas hacen como de moneda en el juego, entonces tú vas recolectando calaveras rojas y hay una tienda en la que tú intercambias estos orbes rojos por mejoras para las armas e incluso para el personaje, el que tenga más vida, me parece que puedes comprar combos, aunque de esto no estoy del todo seguro, hace mucho tiempo que lo jugué. También dejan estas calaveras verdes que lo que hace es que te recuperan vida, tu barra vida pues se va llenando si vas cogiendo eso. Y las calaveras amarillas me parece que es para cuando te mata puedas continuar sin tener que cargar partida, digamos como las vidas de toda la vida. Ya como he dicho, el sistema de mejoras está muy bien porque el juego está como estructurado en capítulos, entonces todo lo que dura el juego que yo diría que son unas 15-20 horas como muchísimo si vas con la calma y despacio y eso, se desarrolla en un único sitio. El castillo este que os he comentado antes, un castillo enorme, ahora bien, el castillo tiene sus jardines, sus patios, sus calabozos, sus tejados, entonces aunque es una localización solo, tiene un abanico enorme de sitios a los que ir, por lo que no siempre estás en la misma ambientación, ni en el mismo tipo de sitios, vas cambiando. Pues todo este escenario gigante está dividido por episodios, bueno me parece que el juego los llama misiones, pero vamos, por el caso son unos capítulos y antes de cada capítulo pues tienes la opción de ir a la tienda de mejoras, así antes de empezar la misión pues puedes decir, pues ahora me hará falta mejorar la espada o las pistolas o esta habilidad tal, porque a lo largo del juego tú vas consiguiendo ciertas armas y habilidades que puedes ir mejorando en esta tienda. Entonces este elemento de diseño, de mejorar las armas y todo, no es que fuera el primer juego ni mucho menos, me parece que algún Castlevania ya lo hacía y muchos juegos anteriores también lo hacían, pero sí que este formato lo hizo bastante famoso este juego y juegos de hoy en día, prácticamente todos los hack and slash tienen esto, tienen esta tienda de mejoras, tienen ese pequeño roleo digamos de, no es conseguir experiencia, pero sí que es conseguir dinero del juego, ya sea norbes, monedas o cualquier cosa. Así que como ya digo, lo mejor que tiene en el juego es el sistema de combate, el repartir tollinas es súper cómodo, tienes los combos, arriba a la derecha, me parece que es a la derecha, tienes un número que va contando la cantidad de combos consecutivos que vas enganchando con los enemigos, tienes una lista pues de combos, lo típico de pues círculo, cuadrado, X, abajo, tal, pues tienes una lista que los puedes consultar y conforme vas encadenando con los enemigos, mayor es tu número de combo y mayor es el daño que vas haciendo y la puntuación, vamos, que te dan, porque te van diciendo más o menos ahí, según el número de combos, una puntuación en plan bien, muy bien, es descomunal o cosas de esas. Y esto de los combos es una cosa difícil, porque si se hace bien como en este juego, queda muy natural, muy intuitivo, tú sin darte cuenta las... Antes de llevar una obra de juego ya te has hecho completamente el sistema de combos y te es súper natural usarlos y repartir tollinas a diestro y siniestro, pero que mal usado pues hace que el juego caiga por su propio peso, como ha pasado con otros juegos de este estilo. Ayuda mucho al sistema de juego la ambientación que tiene el castillo, es un castillo completamente gótico, como muy tenebroso, oscuro, muchas misiones se localizan en las mazmorras o en los túneles y lo que hace que el juego coja ciertos elementos de otro género, perdón, de otro género, como puede ser el género de terror. Y es que haya un par de mazmorras que tiene el juego que tiene esos elementos de luz súper tenue, de sonido que te va siguiendo, que te envuelve, tiene algún susto... Y creo que esto le va muy bien al juego, porque si es un juego que va sobre cazar demonios, los demonios tienen que dar cierto miedo, aunque no sea el objetivo principal ni el género del juego, sí que tienen que meter ciertos elementos o ciertos enemigos que impongan incluso de miedo al jugador. Yo recuerdo... Al principio del juego hay un jefe final, que por cierto los jefes finales del juego son muy muy buenos, están muy bien hechos, son batallas súper épicas todos, pero al principio del juego te enfrentas contra una araña gigante que habla, que es súper difícil, ahora lo recuerdo que es bastante difícil de pasar. Yo en su día lo jugué 3-4 años después de que saliera, porque yo no tenía la PlayStation 2, y pues me lo pasé, me pasé todo el juego normal, alguna dificultad, pero más o menos me lo supe pasar. Y hace un par de años me lo puse en normal también, para recordar qué tal se jugaba y tal, un poco por nostalgia también. Y cuando llegué al enfrentamiento este con la araña, lo tuve que poner en fácil, porque no me lo podía pasar. Si no, aún estaría yo sentado ahí intentando pegarme con la araña. Y todo esto viene a que me parece muy bien que este juego sea tan difícil, porque al fin y al cabo le va a la ambientación, que sea tan siniestro, tan gótico, un poco terrorífico, si el juego fuera fácil perdería mucho fuella esta ambientación. Entonces, pues como ya he dicho, yo no jugué a este juego el día de su lanzamiento, fue en 2001, la PlayStation 2 acababa de salir, como aquel que dice, y yo pues me lo compré en Platinum, y estoy ahora mismo buscando a ver si puedo conseguir el juego en su edición estándar, porque las ediciones Platinum de PlayStation 2 me parecen súper feas, así que más o menos como cierto aficionado a recolectar videojuegos antiguos, me gusta tener las ediciones chulas. Así que me parece que lo jugué en 2003-2004, y fue prácticamente el primer juego de acción que yo jugué, y fue el que hizo que este género de los videojuegos me gustara tanto. Hoy en día es prácticamente mi género favorito, yo pues los God of War, los Bayonetta, todo ese tipo de juegos de repartir tollinas sin razón de ser, porque sí, a mí me encantan. Y es gracias a este juego, y por eso creo que es importante, no solo para mí supongo, sino para cualquier aficionado a los videojuegos de acción. Como sabéis, salieron tres secuelas de este juego, tenemos el 2, el 3 y el 4. De esas tres, yo solamente he jugado a la 2 y a la tercera entrega. La segunda entrega me pareció muy muy floja, en comparación con este juego, así que no me la acabé de pasar. Me parece que ese juego, el 2 me lo alquilé, para un fin de semana, y nada, lo devolví y fue como ya paso de jugarlo. Y de hecho no lo he vuelto a jugar desde entonces. Sí que me pasé el Devil May Cry 3, que aunque sea el tercero, es una precuela de este juego. No estoy seguro, pero me parece que es como 10 años antes de los acontecimientos narrados en este juego. Y está muy muy bien. Coge completamente el espíritu de este juego y le mete ciertas mejoras, como un sistema nuevo de combos, incluso de clases. Puedes luchar en plan, pues con espada, más cuerpo a cuerpo, más con las pistolas, y puedes ir subiendo de nivel estas clases. Cosa que no tenía este juego. Y es una cosa muy muy bien hecha y súper divertida de subir. Yo siempre me subía, me parece, la clase de las pistolas y de la espada. Y yo era una bestia parda en el juego ese. Ahora mismo, si lo queréis jugar, aparte de, bueno, siempre quedan los mercados de segunda mano, pero sacaron hace tres años o cuatro, no me acuerdo bien, sacaron una edición en HD de los tres primeros. El cuarto me parece que no está, pero sí que hay una edición en HD para PlayStation 3, que está en las tiendas y en la tienda digital de PlayStation. Está incluso rebajado, me parece. Creo que está rebajado este mes. Y estaba como a 15 euros los tres, una cosa así, está bastante bien. Y para acabar esta review, me gustaría comentar también que hubo un remake de este juego hace un par de años, que yo también me pasé. y que me gustó muchísimo porque hace mucha justicia al primer juego. Siendo muy diferente e inventándose una historia completamente nueva basando en los personajes del universo, está bastante bien. Y este sí que está para PlayStation 3, Xbox 360, y también hicieron un remaster para PlayStation 4, aunque este sí que se puede encontrar en cualquier sitio. Así que para acabar, tengo que decir que el juego en su día fue un gran juego. Hoy sigue siendo un gran juego. Que ha aguantado muy bien el paso del tiempo, cosa que es bastante difícil porque estos juegos se suelen quedar anticuados enseguida. Pero este al ser tan pionero y en meter tantas decisiones de diseño tan innovadoras, pues es un juego que sigue aguantando perfectamente el paso de los días. Así que hasta aquí mi pequeño, ya no review, sino homenaje a Devil May Cry. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, pues nada, nos podéis dejar un like aquí y os podéis suscribir al canal para muchísimo más. También recordad que tenemos página en Facebook llamada Retro Streamers y en Twitter arroba Retro Streamers donde vamos poniendo todos los días cosicas sobre videojuegos y por supuesto sobre retro. De modo que nos vemos la próxima semana, amigos. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!